Buenas tardes, comentando lo evidente, el Congreso no ha aprobado ese techo de gasto que el gobierno necesita para seguir funcionando. También es cierto que dentro de 15 días volvemos a tener una reunión importante en cuanto a este tema. Recordarles que el último cese parcial que tuvo el gobierno de Estados Unidos fue en 1996 y duró 21 días. Tampoco olvidar esa reunión importante que tiene la Fed en cuanto al tema de las CUEs se refiere y tendrá lugar el día 30 de octubre, muy próximo a esa próxima reunión que ya hemos comentado. Si le echamos un vistazo a los datos macroeconómicos, el T-Note, vemos cómo se relajan sus yields desde el 3% hasta el 2,63%. El SP500 relativamente plano y el activo que más movimiento ha tenido ha sido el euro dólar, donde ha llegado a tocar cotas de 1,3587. En cuanto a datos macro se refiere, hemos conocido el ISM Manufacturas a las 4 de la tarde y ha evolucionado de forma positiva hasta los 56,2%. En general, vemos fin de trimestre, ajuste de carteras con la consecuencia de volatilidad que ello conlleva y atentos cómo evolucionan los datos macroeconómicos que quedan por conocer, como por ejemplo el dato de empleo en Estados Unidos. De momento, todo mixto en las bolsas, vemos cómo digiere esta noticia. Esto es todo, muchas gracias.